Conocida es la orquesta Susana de Barrio Triángulo, la misión social que cumplen. Además, porque muchas veces se dice, claro, bueno, tiene la posibilidad chicos de acceder a rescatarlo de otras cuestiones, que no estén en peligro, pero además, hacerlos conocer un mundo, chicos que efectivamente a partir del contacto con el instrumento, no solo se forman ellos en la ejecución de ese instrumento, sino también culturalmente lo que eso implica. Pero hay chicos que comenzaron la orquesta del barrio Ludueña, nunca habían tenido acceso a un instrumento ni a hablar, comenzaron a tocar el violín, por ejemplo, y ahora están estudiando música en la universidad. Por ejemplo. Es decir, despierta y abre la cabeza a un nivel que los chicos tienen expectativas y apetencia de seguir estudiando música y aprendiendo música. Por eso es tan importante que puedan viajar en los primeros días de octubre a un encuentro nacional de orquestas juveniles que se va a hacer en Bariloche. ¿Cómo podés ayudar? Presta atención. Es de noche y hace frío. En Barrio Triángulo poca gente camina por la calle. La orquesta empezó a ensayar. Como en el flautista de Hamelin, la música nos indicó el camino. Todos alegres, concentrados cada uno en su instrumento. Me encanta la música. Empecé con la guitarra y elegí el violín. Divino. Es como mi familia para mí. Yo vengo acá y es como mi casa. Me siento como con mis hermanos. Mi instrumento se llama Contrabajo. Y a la orquesta se vengo hace casi tres años. ¿Qué le decís a los pibes que te van a estar mirando? Que se están perdiendo una oportunidad muy buena también de tocar acá. Y que están en las calles y se pierden una buena infancia. Es el corazón de uno de los barrios golpeados por la pobreza. La directora de la orquesta de Ludueña y los profes destacan la intensa participación de chicos y chicas de todas las edades. Cada uno con su íntimo compromiso. Pero todos con el único objetivo. Ser parte de la orquesta que los contiene. Abraza y acaricia todas las tardes. Hemos generado una red de vínculos muy grande con los papás y con los vecinos que nos cuidan. Porque funcionamos todas las tardecitas. Y eso para nosotros son una de las patas más importantes de la orquesta. Los chicos, los profes y la comunidad. Por eso tanto vecinos como papás y los chicos valoran esto. Esto que decía antes. Nos cuidan. Los negocios dejan las luces prendidas para que no nos roben a la salida. Me parece que es una demostración de los vínculos, cómo se cruzan y lazos que pueden ser más importantes en los barrios para ayudarnos entre todos. La falta de vivienda digna y buenos trabajos, servicios deficientes, la inseguridad y las pocas oportunidades atraviesan en general a todos los que viven en la zona. El narcotráfico y la pobreza son problemas para los más chicos y también para sus padres. Por eso la orquesta se transforma en un refugio sensible y necesario. ¿Qué sentís cuando venís a tocar? Emoción. Emoción. Me encanta. Por eso toco mucho y aprendo muy rápido. Sí, Juli. ¿Qué le decís a los pibes que te van a estar mirando mañana? Que vengan, que pregunten también, como dijo Vladimir. Que pregunten, que vengan a Notasio. Que se están perdiendo en la droga y no vienen a aprender los instrumentos. Te digo la verdad, mi mamá fue a comprar acá enfrente de la ferretería, escuché las trompetas y ya me vine corriendo para acá. Evangelina me ayudó para elegir algún instrumento y elegí el trombón. Y hoy no lo soltás. No, no, está bueno para mí. Te gusta. ¿Vos? Yo empecé carpintería por mi tío y mi prima que tocaban acá y me vine. ¿Cómo te llamás? Nahuel. Nahuel. ¿Y qué es lo que tocas? ¿Te gusta? Sí, trombón. Hace un año que toco. ¿Y tocas bien? Sí. Ya me metí acá y no me moví más. ¿Vas a soltar el trombón en algún momento? Sí, para guardarlo. Mientras avanza el ensayo, las madres y algunos hermanos esperan, con orgullo e impaciencia, charlando en las galerías. Son quienes con distintas actividades juntan dinero para gastos y viajes de la orquesta. Somos el grupo de papá acá que colaboramos preparándole algo porque ellos vienen de una jornada de estudio y la continuidad de ellos es esto que les gusta, así como otros un deporte. Bueno, a ellos les gusta venir aquí con sus instrumentos a prepararse, esta vez con mucho orgullo, para ir a San Martín de los Andes. Es una propuesta que por tercera vez nos invitan y bueno, esta vez dijimos por qué no. Como madre orgullosa y por eso les invitamos a todos los que están ahí escuchando y viendo que se acerquen, que le cambia la vida a los chicos, tienen otros proyectos. Y el barrio está ahí apoyándonos siempre, la familia nuestra atrás nuestro ahí apoyándonos. Y bueno, la verdad que es muy lindo, cambió la vida de ellos y la nuestra como padres. Impresionante y lindísimo. A fin de año, Leo, del año pasado, a fin del año pasado se hizo una presentación de todas las orquestas juveniles barriales en el Monumento Nacional La Bandera. Fue un momento único, un momento único. Recomiendo, si se hace de nuevo este año, para que vayas, porque no te cansás de aplaudir. Es impresionante el talento que los chicos pudieron ir desplegando a partir de la voluntad de abrir sus propios talentos, de la voluntad de los mayores. Ya sea desde el gobierno provincial, municipal o desde la misma escuela, con la voluntad de docentes, como Evangelina Gaido, que recién la mostraban recién, entregando todo lo que puede entregar para capacitar a los chicos. Es fundamental el apoyo de la comunidad educativa, como ocurre también en esta escuela de Barrio Triángulo. Pero sería bueno que algunos empresarios también se comprometan, porque hay aportes, como decíamos, oficiales, de los padres que hacen el esfuerzo para comprar los instrumentos. Pero si algunas empresas apadrinan, todo es un poco más fácil. Sin duda. Un monto mensual asignado a esto ayuda. Sobre todo ahora, insistimos, que los chicos tienen que viajar a San Martín de los Andes, no a Bariloche, San Martín de los Andes, Federratas, para participar de este concurso nacional de orquestas juveniles. Gracias.